estamos aquí en la cancha del tenis ancestral lo que llaman chaza vamos a mirar acá y nos vamos a ir a la garadería para hacer una toma de la chaza no tienen raqueta mira esto está jugando con la mano ajá no pero es más emocionante con la con la raqueta pero también son narineses ahí todos estamos en tranquilo hermano esto lo peinamos todo una hermosura paulo porque en españa pues no es eso porque este es el tenis ancestral tenemos un tenis parecido en españa en mi comunidad que se llama pilota valenciana pero juegan dos contra dos también aquí con una pelota y golpeándola con la mano pero está recordando un poquito a eso cuántos cuántos el equipo 4 y 4 no 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 Chaza con la mano y ahorita va a dar el partido Chaza con la raqueta, que es una raqueta especial. Acá al frente de Siloves, Siloves y el paramentero, la Chaza. Casi no se ve muy bien la pelotica. Pero tenemos allá la Chaza. ¡Claro! La Chaza, el tenis ancestral del tenis indígena. Silo, Siloves y el paramentero. Inician acá con la Chaza. La Chaza con la raqueta de cuerpos. ¿Cuántos jugadores hay? Jugadores, vamos, ocho. Cuatro contra cuatro. Ocho, cuatro contra cuatro. Con el juez. Con el juez. Para no alegar. A ver. Se ha negado mucho. Ah, y habemos unos muy alegones. Pongámosle a ese que está parando orejas ahí. ¿Mal juez? Sí, y dicen que mal juez. Hoy habéis jugado ya. ¿Habéis jugado ya? Sí. ¿Quién ha ganado? Uno y uno. ¿Un empate? Un empate. ¿Cara cuánto jugáis por allí? ¿Cara cuánto jugáis? Solo domingos. Solo domingos. ¿Cuántos partidos se juegan? ¿Cuántos? Ahí ves que se juegan cinco, seis, cinco. ¿Y qué diferencia hay entre este con la raqueta y el que no tiene raqueta al día? Ah, pues, todo es costumbre, ¿no? Uno ya con esto juega sabroso y ellos con esto no juegan, no puede. Esto podemos decir que es el tenis ancestral. Sí, señor. ¡Pedre, con crea! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Y ahora vas a salir del Cadeño o de dónde? Esto en España. ¿En España? En España, sí. Ah, bueno, sí. Ok. Muchas gracias, eh. Muy amable, eh. ¿Se demora mucho para comenzar? Ustedes, los europeos, copiaron esto de nosotros. El original fue este, pero... Pero la verdad, con esta valla era una bola de cuero. De cuero. Y vinieron, pues, de los europeos y se hicieron cuenta. Llevaron el juego de aquí para allá. Y lo mejoraron. Sí, ya niña, esto. Porque es hoy en día. Porque la valla de valla es arriba con el parque de la cancha, se diferencia porque es más larga. Y se cuenta igual. Y se enfrenta acá dentro. ¿Usted? Creo que es el interés. Ok. Y es exactamente lo mismo. La verdad, la historia dice que esto no tiene el pecado. Con los incas. Exactamente. Lo mejor es lo que vamos a llevar con la entrada. Esperanza. Hasta el tenis y los robaron esos europeos españoles. Ja, 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 ja. Lo mejor es lo que vamos a llevar. Tengo que ira mi husbanda a la casa. Tengo que ira mi yearn y... Yo. Bocadín. Estis.